¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Después recibí un año de quimioterapia, descansé como dos meses y estuve un mes más o menos, fueron 27 sesiones en radioterapia y en septiembre del primer año, de ese mismo año, perdón, me hicieron una reconstrucción. Lo hacen como sentirse a uno culpable de por qué si ya estás viva, querés más, me explico. Entonces, digas, como eso es en contronazos y yo dije, no, pero yo quiero y lo pude hacer. En mi caso, lo que más me afectó fue la pérdida del cabello, cejas, pestañas, era como la parte más, digamos, en la parte donde yo me sentía como más femenina, digamos, porque de ahí uno con el pelo largo se lo tapaba o con una bufanda o con un top con algún relleno o algo. Entonces, era como más fácil, el pelo sí fue la parte de como ya no soy yo y verse al espejo era súper difícil, ¿verdad? Por más que me enseñaron a maquillarme y lo que sea, era súper difícil. Pero bueno, gracias a Dios es pelo y crece y todo bien. En el momento que me hicieron la reconstrucción, pues no fue la más, digamos, bonita, digámoslo así, no quedó bien. Me incomodaba mucho y para usar tallas de brasier era imposible porque eran de diferente tamaño, diferente posición, ¿verdad? Entonces, todo eso sí me costó mucho. Hice el comentario en el hospital y a la doctora y ellos aceptaron, vieron que sí estaba mal. Entonces, me programaron una segunda reconstrucción, pero fue cuando se vino lo de la pandemia. Entonces, suspendieron las cirugías y pues pasó, digamos, todo el año pasado. Y en noviembre fue que me fui a buscar un médico privado y hacerle la consulta de cuánto costaba, de cuál era el procedimiento. Y él fue el que me metió en el programa de Motiva para hacer una reconstrucción. Y pues estoy en el proceso. La gente decía, como ya usted salió de todo eso, ya usted pasó por eso, ¿para qué someterse otra vez a cirugías, a esto que el otro? Pero, como les digo, había sido algo que no estaba bien, no se veía bien. Y pues ahora uno espera resultados físicos, nada más, digamos, estéticos, porque ya la salud está, ¿verdad? Porque ya el cáncer me lo quitaron y pues estoy en un tratamiento, porque obviamente no voy a descuidar la salud. Pero, pues, desde la primera operación ya vi resultados y eso pues lo motiva a uno a querer seguir y a querer terminar. Y ellos son excelentes profesionales que estoy en buenas manos, ¿verdad? Ellos son garantía de que sí se puede hacer la reconstrucción adecuadamente, correctamente. Y pues, no, esperando obviamente lo mejor.